Hola, ¿cómo estamos esta mañana? Me da un enorme placer saludarles a través de estas redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y X. Bienvenidos, soy Antonio García y hoy estas son las noticias. En información internacional, el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, respalda la candidatura de Kamala Harris en esta convención nacional demócrata. Lo más relevante de este miércoles en la información nacional, el presidente López Obrador pide a los más ricos de México que opinen sobre la reforma judicial. En lo más relevante de la información local, en 30 días se están acumulando ya 305 contagios de COVID-19 en Yucatán. Hoy las autoridades del sector salud confirman un alarmante repunte de esta enfermedad. Y lo más relevante en la información metrológica, le voy a platicar que finalmente ha cruzado la península de Yucatán, la onda tropical número 17, mientras que se aproximan ya dos nuevas ondas tropicales para este próximo jueves y domingo, ampliando el potencial de lluvias y descargas eléctricas en todo el sureste de la República Mexicana. Damas y caballeros, buenos días, feliz miércoles, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como siempre, es un mayúsculo placer para mí saludarles. Hoy el calendario marca que estamos a miércoles 21 de agosto. Estamos transitando en el día 234. Faltan 132 días para cerrar este año 2024. Así que hoy miércoles te deseo que sea una jornada de grandes motivaciones. Vamos de lleno a conocer las noticias más importantes. Comenzamos con la información metrológica. Damas y caballeros, la península de Yucatán sintió finalmente ayer los efectos de la llegada, el paso de la onda tropical número 17, que llegó con un alto potencial de lluvias desde la zona oriente hacia el centro del estado de Yucatán. Esta mañana de miércoles la onda tropical se localiza en la zona occidente de la península, mientras continúa avanzando hacia el sur de la costa yucateca, finalmente para salir del sureste mexicano. Pero esta mañana también la imagen satelital nos permite observar y estar atentos de la llegada de otra onda tropical, sería el número 18, que comenzará a afectar a partir de mañana jueves por la tarde con muchas lluvias y también descargas eléctricas. Expertos en información metrológica también nos advierten esta mañana de miércoles que hay una tercera onda tropical, esta sería la número 19, que llegará al Caribe central con dirección presupuesto a la península de Yucatán, reforzando así esta inestabilidad en todo el sureste mexicano, con más lluvias, más descargas eléctricas durante este próximo fin de semana. Así que la recomendación nuevamente antes de salir de casa, lleve paraguas porque seguramente por la tarde estará lloviendo. Vamos a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana, internacional, nacional y local. En lo internacional, el exmandatario de los Estados Unidos, Barack Obama, está respaldando la candidatura de su vieja aliada política Kamala Harris. A sus 63 años, Obama hoy está dispuesto a influir en su partido entre bastidores y mantiene, por supuesto, un legado y una voz que se impone en momentos de crisis, incluso durante las, ya vemos, desordenadas deliberaciones que finalmente llevaron al presidente John Biden a abandonar esta carrera política, esta reelección y respaldar a Harris, una mujer de 59 años de edad. Casi ocho años después del final de su presidencia, Obama, no cabe duda que sigue siendo hoy uno de los demócratas más populares de los Estados Unidos, de alguna forma eclipsando a Harris y al actual gobierno, según finalmente han dado a conocer las encuestas de opinión pública. Es así como finalmente este primer presidente afrodescendiente en los Estados Unidos. Hoy está prestando su poder, un poder, ya vemos, estrella a una campaña todavía escasa en detalles sobre políticas, pero que hasta la fecha sea basada en un buen ánimo de la gente y sobre todo en el alivio entre los demócratas encantados ahora y felices de que la campaña de John Biden finalmente haya territorio. Vamos ahora al territorio de la noticia nacional. Desde hoy el sistema de justicia simplemente está quedando paralizado, es decir, no hay audiencias, no hay tampoco juzgadores, no hay juicios y por supuesto ni siquiera amparos. ¿Qué es lo que ocurre? Que jueces y magistrados federales de todo el país se están yendo a un paro nacional por un tiempo indefinido y esto es a partir de que finalmente hoy miércoles se está dando este movimiento en contra de la reforma judicial con la que el presidente de México López Obrador quiere que sean electos pero por voto popular. De hecho, el propio presidente de México López Obrador el día de ayer pidió a los cinco personajes más ricos del país que conozcan a detalle estos argumentos que tiene finalmente el gobierno mexicano para poder impulsar o quizás respaldar esta reforma judicial y que ellos den su propia opinión por el medio que así consideren. Ahora bien, recordemos que el presidente de México López Obrador y el sector privado de alguna forma han chocado por estos, llamemos, riesgos a las inversiones que traería la reforma judicial que obligaría, dicen, a elegir en las urnas a jueces, a magistrados, a ministros de la Suprema Corte quienes tendrían que hacer finalmente campaña y también dar sus propuestas. Vamos ahora al territorio de la información local. Existe un alarmante repunte en 30 días, en los últimos 30 días de contagios por el COVID-19 en Yucatán. Las autoridades del sector salud están confirmando un incremento del 12.13% al pasar de 272 a 305 casos positivos de este padecimiento respiratorio. Al corte del 12 de agosto se tienen ya 12 muertes relacionadas por esta enfermedad. Esto es de acuerdo a datos oficiales de la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal. En este periodo, los casos sospechosos clasificados como, por ejemplo, infección respiratoria aguda grave se han incrementado en un 16.6% al pasar de 3.186 a 3.714. Ahora bien, también se está reportando que hospitales privados están registrando un incremento, un aumento en la demanda de las pruebas para el COVID-19, en particular la prueba rápida de antígenos SARS-CoV-2, la más solicitada en las últimas semanas, insisto, en las clínicas privadas en Yucatán. Damos y caballeros, estas serían las noticias más importantes que este miércoles les puedo compartir. Y el decreto del día de hoy, todo gran logro comienza con un gran deseo. Soy Antonio García y como siempre, primero, agradecer la gentileza de acompañarme a través de estas redes sociales, segundo, el permitirme informar y tercer, mantener abierta la comunicación a través de las redes sociales. Excelente mitad de semana, ánimo, muy buenos días. ¡Gracias!